Ponga la mía flaca. Flaca o silbo. Y su gorra de semen. De semen. Y yo con su gorra de emo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Un chico rostea. Mira, porque buena parece. Eh, güey, no mames, no veo nada pasada. ¿Hay necesidad de voltear para atrás? Digo yo. Me toca la gorra del semen. Bien fea la pinche gorra. Peque, Peque. Bien fea la flaca. Me acuerdo cuando Peque era. Cuando Peque me decía. Bien fea la flaca. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que tú decías. Qué coraje. Y ya adoptas el tono de Peque. ¿Qué estás haciendo Peque ahorita? Ah, pero estoy... Hablando de... Ya, deja de grabar. Luego le va a subir la pata ahí. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. ¿Qué es? Sin amigos. Alejandro. Alejandra. Eh. ¿Quiere de silla? Amiga. Sí, cochinada. Ay, quiero cochinada. aaaah 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 ¿Dónde está Pati? ¿Dónde está Pati? Ya para el coño bien, vea la pinche asidosa eeeey va a ver esto ¿Cómo lo va a ver? ni siquiera tiene internet con sida ¿Ya tiene otro fotolog? ¿Qué es internet con sida? sin internet es internet con virus ¡Censura eso! ¡Censúrame! ¡Ya vieron que tengo ojos nuevos! A ver ¡No tal! ¡Pinche ojo! Parece ojo de perrito cuando se lo sabe ¡Es así! ¡Mamoo! ¡No! ¡En mi casa! ¡Este nos quiere bajar de nuevo! ¡Ese pinche huele va! ¡Ah no! ¡Pues yo me subí para llegar hasta mi casa! ¿Por qué estás aquí? ¡Hasta mi casa! ¡Sí! ¡No!